¡Go! promo de canales, así que vamos a darle este canal muy bueno, se los voy a recomendar bastante, es del tema como de noticias pero internas en YouTube y sobre todo de habla hispana entonces de alguna manera como que me gusta, hay un tipo parecido canal que se llama Drama Alert pero ese es gringo y es muy amarillista, muy polémico, pero este no te dice básicamente, oye este video, esta semana estuvo muy bien, está recibiendo muchos likes, comentarios, todo ese tipo de estadísticas y te dicen también cuál es el malo, el peor video de la semana, noticias cosas así, tienen apenas 28, yo creo supongo y espero vayan a crecer bastante rápido porque el contenido que suban es que suben, perdonen, es bastante bueno y de bastante calidad, tanto como de video, como de contenido así que pues chequenlo todos los canales se los voy a dejar aquí abajo ok pedal el oso este chavo me tiene me tienen sus canales recomendados pero no sé su humor es demasiado random o sea llegando a un punto en que te diviertes y dices hostia pero si bastante bueno no hace videos tan elaborados pero si te sacan alguna que otra sonrisa tiene bastantes videos imágenes campañas como podrán ver cosas muy random tutorial como tocar un piano todo eso es muy random el tipo pero su humor su manera de ser te cae super bien así que en verdad se los recomiendo y se los voy a dejar también aquí abajo ok en el segundo este bueno tercera recomendación de este canal es joker mania que es rogue rogue 24 nada más que decidió hacer un canal nuevo de puro advanced warfare aquí verán que duelo por equipos dominio duelo por equipos apenas ha empezado ven ahí está es buena esa está traumado con optics compi scumpi 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 pero si en verdad apóyenlo va apenas metiéndose en esto de youtube así que se los voy a dejar también aquí en la descripción ese banner luego luego te ayudo a hacer otro así que por lo menos aquí está se los voy a dejar también en la descripción y oye si se ve quien se suscribe a tu canal y por último pero no menos importante tenemos a rodolfo tovar este se me hace su contenido muy bueno o sea no se ve que no hace sub por sub que se están ganando sus videos a pulso digo sus suscriptores a pulso a lo mejor ahí tiene 12 pero vean 22 28 18 el chico tiene 37 suscriptores bueno 38 conmigo y básicamente 34 visitas 31 visitas tiene tanto visitas como suscriptores están casi casi igualados así que eso eso pues refleja mucho empeño no de que oye te suscribes a mi canal y me suscribas al tuyo pero pues obviamente ese ese no se va a suscribir y a lo mejor ni tus videos vea pero si muy buen contenido me gusta como mucho su manera de ser como demasiado así como de no se tiene como el humor o la manera de ser mía como muy borde como de un chiste pero muy malo tirándole a lo pésimo pero de todos modos te hace reír pero si se me hace muy bueno hace también ahí daily lives blogs sus blogs son bastante entretenidos y te puedes quedar unas media hora una hora viendo sus blogs y en verdad te van a entretener así que en serio chequenlo digo está muy pues muy bien hecho su canal así que chequenlo y pues bueno ese sería el video de hoy sé que a lo mejor pues ahí no como se no estuvo tan largo este video pero pues ya me apetecía hacer un poco de esto voy a intentar ponerme en contacto con todos ellos excepto bueno vamos a ver con players también para ver si con él me agradaría hacer un video a lo mejor no de de así jugar o algo así pero se me hace muy buena onda él bueno ustedes saben quién es también pedar muy bien tipo también me caga su humor o sea su humor en buena onda o sea me caga bien y players pues tienen bastantes suscriptores voy a intentarlo no importa así que sí espero que les haya gustado mañana va a haber un video un poco viejo pero vamos a a ponerle bastante empeño para que a ustedes les guste estaba checando en la semana yo creo que el miércoles ya va a haber FIFA 16 porque bueno no a lo mejor mañana también hay un FIFA 16 o pasado mañana subo el video con el que les estaba comentando así que bueno espero les haya gustado like para tus creencias y yo soy Luis Carlos desde aquí te mando un saludo y nos vemos en otra adiós